Y... ¿Qué pasa si queréis? Estamos aquí en... El Fallout 4, capítulo 3 Y vamos a poner a primera persona Porque os voy a enseñar otra base ¿Qué le pasa a Cosworth? Otra base que hice He estado haciendo muchas misiones secundarias Esto es un autocine, tuve que venir aquí Es una larga historia, el caso es que les he construido esto Tienen esta antena que sirve para reclutar gente para los pueblos Para los Minutemen, ¿no? Que ya sabéis que soy el general y estoy metido con ellos Los tengo en Santuari, mi pueblo Pero aquí también puedo construir, igual que una casa pequeña A la que fuimos en el anterior capítulo Entonces tengo estos genadores Tienen de comida aquí, les he plantado un poco de todo Tienen agua No sé, tienen hasta luz O sea, por dentro viven aquí un poquito de puta madre Comparado a otros El caso es que vámonos, porque he hecho un montón de misiones secundarias Os voy a enseñar aquí el mapa bien Mirad Todos estos sitios, he llegado hasta aquí Diamond City es esto Y yo he llegado hasta aquí Esto es un castillo, ¿vale? Que es una misión secundaria que manda un trofeto súper difícil Que me ha costado la vida hacerlo Tengo que recorrerme toda esta zona Desde donde estaba ahora hasta aquí Pasando por un montón Todo esto está lleno de bandidos De supermutantes De cosas súper chungas Y he ido hasta aquí Aquí hay un castillo este Lo he reconquistado Porque era la base principal de los Minumen Y ahora tiene una emisora de radio Y puedo construir en él también Todos estos sitios nuevos Y aquí Diamond City Así que me transportaré aquí Y de aquí caminaré aquí O aquí Embalse de Chesnoop Seguramente aquí mejor Porque me acuerdo que esto estaba lleno de De enemigos Pues ya hemos llegado Después de este rápido corte Hemos llegado a Diamond City Que está en lo que parece que es un estadio o algo Porque tiene tantas cosas de béisbol Welcome Esta es la misión principal Así que Estoy aquí en la intemperie Por el amor de Dios Tengo órdenes de no dejarte pasar Señorita Piper Lo siento Solo hago mi trabajo ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mirad! Es esa aterradora periodista Lo siento Pero el alcalde McDonough Está que trina Piper Dice que tu artículo Está lleno de calumnias La ciudad entera es un hervidero ¡Abre esta puerta ahora mismo Danny Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Oh, joder, Danny! ¡Óbrela! Me va a poder ir ligar esta tío Porque he visto que se pone Tener relaciones con Diferentes personajes Acabo de llegar Pero sí ¡Shh! Tú sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para Para surtir el almacén general Durante un mes? Si cuela a mí me da guay Yo lo que quiero es entrar Necesito hacer misiones principales Y buscar a mi hijo ¿O serás tú el guapo Que le diga a la loca de Mirna Que has echado por tierra A todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo Como algo personal Piper Un segundo Será mejor entrar Antes de que el hijo Pues me parece que entramos Y con mi mayordomo Me parece bien Vamos Otro maravilloso día En Diamond City Eh, Piper Me quiero ligar a esta pibita No le puedo estirar como Piper ¿Quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan Que no abriera la puerta Retorcida, mentirosa Y demagoga Y ese ¡Calla la boca! Menudo fraude Pienso mandar esa imprenta Al desguace Vaya bronca la he tirado Oh, ¿esa es su declaración Señor Mcdanna? ¿Alcalde tirano Cierra la imprenta? ¿Por qué no le preguntamos Al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde Quiere tirar la libertad De expresión al vertedero Siempre he creído En la libertad De la prensa Tiene razón Es un auténtico Me voy a hacer la pelota A ver si cuela Oh, no No pretendía Involucrarte En esta discusión Buen señor No, no, no Parece que encajarás En Diamond City Te doy la verdad ¿Encajar? Yo soy Diamond City Y acabo de llegar Segura Feliz Un lugar ideal para venir Gastar el dinero Sentar la cabeza No permitas que esta difamadora Te diga lo contrario ¿Entendido? Seguro que tu ciudad Es un gran lugar Sí El mayor castillo de Naip Es de la Commonwealth Hasta que sople el viento Bueno ¿Ha venido a nuestra ciudad Por un motivo en concreto? Sí No es de tu incumbencia Bueno, hagas lo que hagas No te molestes en acudir A la seguridad de Diamond City Ya he tenido bastante, Piper Desde ahora Tú y tu hermana pequeña Quedáis avisadas Sí, sigue hablando McDonough Es lo único que sabes hacer Una bienvenida a Diamond City Por parte del alcalde Será un honor para ti Mira, debo ir a instalarme Pásate por mi oficina luego Tengo una idea Para un artículo En el que encajarías perfectamente ¿Un artículo que tiene que ver Con una cama Y tú y yo desnudos? ¿Puede ser? La historia del siglo Así que Piper Eres Sullivan, ¿no? Así que Piper se refería a ti Y te dedicas a comerciar Algo me dice que me la ha vuelto a pegar ¿Me equivoco? No estaba mintiendo Tengo todo un cargamento Que llega mañana Ahora paso de este Le digo a todo el mundo No es de tu incumbencia No es de tu incumbencia Así a todo el mundo, ¿sabes? Pero esto entonces es un estadio de béisbol Que han hecho una ciudad dentro, ¿no? Porque sale ahí La estatua afuera de béisbol y todo O sea Está guapo Esto es un rollo muy guay Me recuerda a Megatón Mira, estos son los Sims Yo me he enfrentado a estos monstruos En misiones secundarias He hecho una misión Que ha ayudado a los A un chico que estaba atrapado De la hermandad del acero De esos que llevan El traje Este La armadura está gigante Y me enfrenté a Peña de esta Mola, mola Voy a tirar una fotito Hostia ¿Cómo se nota que mato un monstruo gigante hace nada? Que tengo este arma Quiero tirarme una Voy a tirar una fotito Esto lo dejo así Para tirar una Echar una captura Gracias, me lo llevo El instituto Me lo creo Gracias Caballero Pareces un cordero perdido En un cubil de lobos En fin ¿Qué estás haciendo en Diamond City? He venido porque busco a alguien Déjame adivinar Ese alguien ha desaparecido, ¿no? Si te lo estoy diciendo ¿Y quién es? Estará en el instituto Mi hijo Busco a Son Es mi hijo Tiene menos de un año ¿Tienes un hijo, señor? Pues sí que eres viejo No estás de suerte Nadie trata de encontrar a la gente Que desaparece en Diamond City Porque el instituto anda detrás de ello Y nadie quiere llamar la atención El instituto es un sitio Que hay un montón de científicos Que se refugiaron cuando las bombas Eres una chica lista ¿Hay alguien en la ciudad Que no le tema a ese instituto? Bueno, está el detective El señor Nick Valentine Carisma No le tiene miedo a nada Si alguien puede ayudarte es él Vale Gracias 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 Ya sé por dónde empezar Son unos científicos Que se escondieron Después de estos nucleares Que me explicó el tío Este al que Después me uní Al remandad del acero Me uní Y el chico ese Que te digo De la misión secundaria Me ayudó a A encontrar a la peña Pues acabo de encontrar ya Cómo conseguir el trofeo De home run Tengo que hacer lo mismo Que he hecho O sea Le das un disparo A la primera base Y vas reconociendo Todas las bases Hasta que das la vuelta Y en todas apuntas Pero en esta La única que disparas Que es la primera Y te dan el trofeo De home run Lo he buscado en internet Porque si no No me salía He vuelto a mirar el vídeo Que me lo indicaba Ahora estoy buscando ¿Investiga el museo de brujería? No, ahora no estoy interesado Eso lo tengo tiempo Luego Fuera de cámara Ahora quiero ir a Detective, ¿no? Por aquí Vamos a ir a la oficina De Valentine El detective Que está en contra del instituto Para que nos ayude Ya que tenemos Los mismos intereses Agencia de detective Valentine A ver quién es Y cómo es Esperemos que sea Buen agente ¿Y esta tía? ¿Pasa algo? Alguien más Que viene a resguardarse Me temo que llegas tarde Estamos cerrados Blusa de karma Blusa de karma Blackstreet Hay un viejo refugio Debajo que emplean como base Le advertí a Nick Que se encaminaba A una trampa Pero Se limitó a sonreír Y salió por la puerta Un clásico suyo Lo encontraré Tienes mi palabra Gracias Es fácil identificar a Nick Siempre lleva ese viejo sombrero Y una gabardina Por favor Date prisa ¿Aquí dónde vive? Pues vamos a buscar a Valentine Estaba pensando Y me parece algo muy justo Seguramente Si le salvamos la vida a Valentine Él estará Nos compensará Y nos ayudará a buscar a nuestro hijo Así que Pues nada Me acabo de teletransportar A una parada Que desbloqueé el otro día caminando Y es que casualmente Esta parada Es donde está Valentine Estación Park Street Que justo pasé por ahí Cuando estaba yendo A la misión del castillo Que os dije Que fue súper larga Y me costó Bueno morir Ni en el Dark Souls Mueres tanto Morí unas 20 veces Sin exagerar Y tenía que reiniciar Desde el principio Y volver a caminar Entonces descubrí Un montón de lugares Que son los que os he enseñado Al principio en el mapa Y bueno Por suerte Esta estación En uno de ellos Así que me he podido teletransportar Desde Diamond City Unirnos a la banda Y aquí hay alguien Ha sido lo mejor Que hemos podido hacer Mira este sitio Yo sigo diciendo Que Malone es débil Pillamos a ese detective Voy a ponerle un montón de cosas Un segundo para explicaros Que en misiones secundarias Me he dado cuenta De que en este De que en Fallout 4 Hay una subtrama De que la gente Son como mafiosos Hay como mafia Rollo italiana En plan Falcone No sé qué Ha matado a no sé qué He visto algunos archivos De audio de la policía De emboscadas De detectives infiltrados No sé Está muy interesante Y tiene pinta De que esto también A lo mejor A alguien le huele la cabeza Hola mafiosos Esos son mafiosos Pero mírate el arma Que tengo yo A ver si le puedo hacer Un crítico a este O algo No tengo vida Por aquí Si voy un poco sobrado Te las vas a pagar Listillo Joder Pues me quitan Tienen un montón De puntería O algo Ya habéis visto Cómo me dejan Aquí en el brazo izquierdo Lo tiene ya jodido Ahí está Menos mal Bala Este robot es la hostia Mejor compañero del juego Con diferencia Mejor que el perro Tres mil millones de veces ¿Por qué? Pues porque este Mientras el perro solo muerde Y muere millón de veces Este antes de morir Tiene un puto lanzallamas O sea Un puto lanzallamas Y corta Cierras Desconexión De determinado aviso Para empleado Esto no sé Qué mierda es No se puede hackear Nada así No parece que haya Nada de interés Me lo voy a saltar De momento Voy a ponerme El arma Autoridad justa Esto va mucho mejor ¿Qué tienes para mí? No hay nadie aquí Vale La estación está en el metro Está aquí de media mafia Pero bueno Ha tomado por culo Ojo Tirador legendario ¿Habéis visto? Baja robot Baja tú Baja tú Porque Son tiradores legendarios Por eso disparan Me hacen Me quitan tanto daño Porque Está muy cheto Buenas Joder me retiro Es chungo esta misión A ver si puedo matar a este Estaba dándole A la de esto roja Porque pensaba Que era un bidón De estos Que puede explotar O algo No se le acaba La munición A esta gente Debería acabarse A ver si llego No Voy a hablarle Tú ves ahí A ver si les puedo Atacar o algo Se me va a acabar La batería del mando Joder me matan Con esta peña ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo por aquí? Es que no sé Qué pillarme No me dejo hacer ahí El Muerto No te dan aquí Munición O algo O vida Me vendría bien Pero bueno Nada Recargo Tranquilamente Giro Más uno Se ha vuelto Todo el mundo loco Aquí Mátalo Mátalo Ahí está No hay nada Así importante Es que quiero pillar Registrar Porque este juego Va mucho de esto ¿Sabes? Pillarle a la peña A ver qué tienen No tienen nada Encima En serio Buenas No creo que se me ha bugueado Ah vale Es porque he dejado esto Ahora Tranquilos Pues vamos a buscar A nuestro compañero Bueno A nuestro detective Voy a ir por Por el de la izquierda Para variar un poco Estoy oculto en teoría Pero Aquí hay gente Ataca 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 robot Buena Buena Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Vamos a pillarle Sí Sí se ha montado Un refugio Aquí ¿No? Hostia Qué guapo Qué guapo Tío Lo flipas Tío Lo flipas O sea O sea Los mafiosos Estos Viven en un En un refugio Como Vamos Como el que salí yo De Baultek El refugio 114 Y se meten por el metro Qué guapo Mira Uf Esto es muy épico Vamos a matar No me dejaba apuntar Con el Con el modo Bats Pero Tanto el culo No Si te parece Lo voy a dejar vivo Cuando me está disparando Quiero el bate Y Vamos a pillar por aquí Mola entrar Otro refugio Después de tanto tiempo Yo pillando Lo siento Si soy muy pesado Cogiendo estas cosas Pero que estos juegos Son así Esto es un fallo Esto no es aquí Un caro Dutea Que hay que Pillar todo Gestionar bien La munición Pillar munición De otras armas Aunque sea por si acaso Para luego Que te sirva de algo Me voy a cargar un poco Mientras voy bajando Seguro que aquí hay alguien Ya ves Hablando de lo poco seguro que es Esto es lo poco seguro que es Eso es lo poco seguro que es Chapa Chapa es el dinero Ya lo sabéis Lo que Ha robado algo chulo Tío Este personaje es la hostia El robot es el mejor compañero Con diferencia Tío Usa lanzallamas Que es el puto amo Tú ven aquí Te voy a reventar un poquito Ahí está A ver si gano el trofeo De matar a 100 humanos De genocida O algo así Que lo he visto Ya tendré un montón He matado más humanos Que criaturas Y eso que he estado ahí Haciendo de todo Con el bicho gigante Y demás Y esto que tienes tú Todos tienen Un puto su fusil Y si lo puedo ganar Me va a tener vivo Buena Ya le estaba pillando el tránsito Tendole la cabeza Vamos a petar la cabeza Te voy a reventar De una Va por culo Ahora voy a pillarle Aquí algo Vamos a ponernos Un arma ¿Qué os parece esto chicos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está No está Ha subido arriba ¿A qué? Espera, espera Vamos a Entonces vamos a A ver si podemos Pillar algo Aquí es para Para hackear Refugio 114 Entonces el refugio 114 Como habéis leído Tiene la élite Son gente de mucho dinero Por eso tienen mejores armas Visten todos elegantes Vamos eso Se ha creado una mafia Aquí sin querer Por eso mismo ¿No? Porque son La élite de Boston En el refugio 114 Que estaba en el metro Este De News Park Como se llame Interesante la verdad Este juego es muy Muy interesante Interesante Me gusta el rollo Este mafioso Ahora que han metido De gangsters Y demás Aquí que hay A ver si encontramos A Valentine Ya lo necesitamos ¿Qué tal ahí dentro Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando Atontado Así es Vale, vale, vale ¿Tú no sabes nada? A mí no me engañas ¿Ah no? Pues lo vi escribiendo Tu nombre En ese libro negro Que tiene Taur Chapucero Creo que fueron Sus palabras exactas Y luego Tachó tu nombre Tres veces Vamos a chafardear ¿En el libro negro? Si yo nunca Ay madre Tengo que arreglar esto Y pronto Se ha quedado solo El tío este Que parece que es El jefe de los malos Eh ¿Cómo que tanto? Ah, por el robot seguro Voy a hacer un ataque crítico Ya lo tiro marcha atrás Ahí está mi compañero Como te quiero Tío, tío Robot Eres el puto amo Déjamelo a mí Joder Le doy al robot Bueno, ahí está Muerto Vamos a pillar El subfusil este Y vamos a liberar Aquí es, vale Bueno, tengo la contraseña Vamos a salvar Nick Valentine Que va vestido ahí Muy mafioso Muy detective De la época A ver En oración manual Eh, mírate esto Cabezón de conversación Vamos allá Ya tenemos otro cabezón Ah, caballero de brillante armadura La pregunta es ¿Por qué venir a... Ahora te respondo Quiero ver aquí un poco No, no es nada El otro mundo A menos hemos encontrado Un cabezón Mi hijo Son Ha desaparecido Lo han secuestrado Pero no sé quién se lo llevó Ni a dónde Un chaval desaparecido Hostia, es un necrófago Soy tu hombre Aunque este no es el lugar No se ve que era un... Llevo varias semanas encerrado aquí Ah, no, es un robot Es un synth, pero bueno Es el nuevo pichoncito del flaco Malone Y tiene muy mala leche Bueno, tú tienes problemas Y será un placer ayudarte Pero ahora no es el momento Salgamos de aquí Y después hablamos Es otro robot de estos Nick Sé que tienes un caso Que quieres resolver Pero bajo tierra Y rodeados No es el mejor sitio Para hablar La banda de Malone No tenía ninguna relevancia Fue expulsada Del antiguo vecindario Por peces más gordos Hasta que encontraron Este sitio No sé qué pasó Con los propietarios anteriores Pero por aquí No viene nadie A cobrar el alquiler Es un refugio vacío Una guarida perfecta Voy a pillar esto Un momento Vienen hacia aquí Ahí están ¿Cómo quieres hacerlo? Eh, Valentine Sigamos Hablaremos cuando estemos fuera Aquí ¿Por qué cojones Tarda tanto, eh? Eh, Dino Deja de provocar al detective Y va a pie Esta vez no Vamos, vamos Vamos a pillar Un arma más Toma torso Ah, mierda El torso Muerto 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 Vale 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 Queda, quita, quita, Valentine Que vamos a pillar aquí nuestro Y ahora ¿Y ahora? Lo siento por quien tenga que limpiar luego Esta puerta está estropeada Déjame ver si puedo abrirla Falta poco Ya está Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado Estoy revisando por si acaso Pero no Tío Cosworth, quítate Sube, señor Valentine No, por culo Y este crítico Ahí está, muerto No, no me convence el arma ¿El ruido? Pues me parece que ha sido tu viega Uuuh, tan, 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 tan Aquí está el cachos huido ¿Qué opinas? El cimestre no es un necrófago Supongo que morirá más rápido Pero te cuesta más de matar, la verdad Toma Toma por culo Más experiencia para mí Me estoy llevando una de experiencia Ven aquí Que te voy a reventar la vida Pum Pum Y pum Y este Me vas a dar Uh, subar bombs Cajas de volte Tú ven aquí Vas a darle aquí a mi compañero ¿De qué vas? Me parece que alguien Uuuh Ahí está Cosworth cortando, ¿no? Ha cortado Puto amo, Cosworth Ya veis este Este refugio Esto es caro Dice que en el torso Tengo amadas ¿Puedes venir? Cosworth ¿Puedes venir? Ataca Ataca Cosworth A ver Esta es la buena Tú le quemas Yo remato Vamos a darle Entre los dos Mira mi revolver de vaquero Pum Pum Joder Es que se mete en el medio Intento esquivarlo Pero Vale ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Cabezones parece que están solo en sitios importantes En Fallout 3 te lo puedes encontrar en cualquier parte Aquí parece que están solo en sitios importantes Así que De misiones principales Digo Por aquí El flaco Malou Y sus chicos Nos están esperando en algún sitio El nombre es Irosco Pero no te dejes engañar Es peligroso Eh Mola Traje el refugio 114 ¿Y esto? Terminal de administración Admisión Admisión Que diga Guardar cola de forma Dejaré todas las preguntas Pero antes Puto refugio De pijos Vale Ya está Pero oigo pasos grandes y gordos Al otro lado Cuando crucemos la puerta Prepárate para cualquier cosa Uff Música Solo tengo este arma De buen Este arma es lo único que tengo Así que esté bien Tío Pero por qué te pi- Oh Que había que salir de Estos bugs son Típicos bugs pequeñitos Que no importan Para un juego tan grande Como este Estoy acostumbrado ¿De cuánto te va a costar esto? ¿De cuánto te va a costar esto? Deberías decirle que escriba a casa más a menudo Pobre Valentine ¿Te avergüenza que una chica Te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi ¿No? Deberías haber pasado del tema Aniki Esto no es el antiguo barrio En este refugio Yo soy el rey ¿Me oyes? Y no voy a permitir Que un gilipollas Nos cierre el sitio Me parece que él iba a morir Te dije que deberíamos Haberlo matado Pero tuviste que ponerte Sentimental Todas esas chorradas Sobre los viejos tiempos Darla Yo me ocupo de esto El flaco Malone Siempre La de mafioso Parguela este ¿Ah sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí? ¿Eh? Valentine lo habría traído Para que acabe con todos Posiblemente Voy a usar carisma Escúchame Darla Vuelve a casa No deberías desperdiciar tu vida Con estos matones No intentes confundirme Cárgatelos Flaco Y dice que Que Cosworth me idolatra Para tomar por culo a tu mujer No tengo nada para curarme Tengo un poco tiempo Es que ahí tengo al flaco Malone Que falso Que falso Que falso Mirad la vida La vida que le han dado El tío este Vale vale Y si hackeo esto ¿Me dará tiempo? A ver si puedo hacer algo importante A ver si le podemos dar Ojo eh Mirad como Vamos a ponernos Que ya ves Ya estoy viendo Que no tengo munición Para nada Tengo que ir a A por munición Lo primero Vamos a ver si le damos Lo tenemos ya Lo tenemos ya eh No aquí A ver si le podemos dar bien Es que la puntería es una mierda En este juego Vale 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 Tenemos aquí estimulante Traje de refugio Vamos a ponernos un estimulante Un runway Carnet de la reina Mirrug Y vamos a intentar darle ahora En el pecho En el pecho Tom por culo Y le robo la ropa Mira como lo he dejado Al flaco malol Claro ¿Dónde está la chica? Mira como he dejado a la hija Y sin cabeza Vámonos Vámonos Yo ya tengo ropa Tengo un montón de mierdas Que vender Ahora Escapemos Totalmente de acuerdo contigo Señor Nick Valentine Lo que pasa es que se ve que la hija esa era O sea la tía esa era hija de alguien importante Pero estaba metido con el mafioso este Que yo que sé Tío estaba loquísimo Ya lo habéis visto Yo lo he hecho razonar Con mi carisma Y no ha funcionado Pero bueno Y ahora Cosworth Va Ese me seguirá Back Bay Ojo este arma La super maza Estaba en el En el 3 Si no recuerdo mal Aquí habrá Super mutante B Mod de esos Es que aquí En el Fallout 3 Había un super mutante De estos verdes grandes Pero que era Giganto O sea gigantísimo O sea en plan Medía Yo que sé 15-20 metros Y lo matamos entre un montón de peña De la hermandad del acero A la cual ahora pertenezco Desde que hice una misión secundaria Que os he explicado antes Así que yo que sé Puede ser que salga alguna misión de esas Ojalá hubiera Estuviera Feux O Fox O como quieras llamarle Que era un super mutante Que tenías de amigo Y te acompañaba Y iba con un arma chetadísima De una metralladora gigante De láser Y era tu amigo Y te acompañaba Y te ayudaba a matar Otros super mutantes Hablaba contigo Era bastante inteligente Pues La chica esta Pero si no me dejas hablar Eli Tu secretaria Eli Ella me envía ¿De verdad? Debería subirle el sueldo Oye Mencionaste algo sobre tu hijo Sean Y su desaparición Quiero que vengas a mi oficina En Diamond City Dame todos los detalles Además Creo que te has ganado la ocasión De sentarte Y aclarar Totalmente Joder Te salgo a la vida Gracias Nick Te veo en Diamond City Un Valentín Muy poco santo Trofeo Y subimos de nivel ¿No? Bueno me quedo al borde Vamos a ir a la oficina ¿Dónde era la oficina? No voy a ponerme aquí A dar una vueltecita Y Comprar arma O una munición Que es lo que más falta me hace Sobre todo Ese rollo de fusión Que es el arma Que mejor me va A por la agencia De detectives Valentine A ver si hablamos con Bueno la secretaria Ya está la Valentine Supongo Sí ¿Estás aquí? Nick Está ocupada Pero sí Se supone que Oh Dios mío Ah vale Porque es como si hubiera Llegado conmigo Bueno Es difícil confundirse Con este careto Como sigas riéndote De la muerte Un día la muerte Se reirá de ti No mientras tenga amigos Que me apoyen Has salvado a Nick A esta agencia Y mi trabajo Gracias Lo sé Soy el puto amo Eh Ha sido un placer ¿Ah sí? Buceas en ruinas De antes de la guerra Todo el razo ¿No? Toma Sé que no hablamos De ninguna cantidad Cuando fuiste a... ¿Ves? Si no pides dinero Siempre te pagan 100% Con un pequeño extra Por ser buena gente Si buscas trabajo Y no te importa Ponerte el sombrero De detective A Nick Le vendría bien La ayuda Bueno Paso a paso No le puedo ayudar A hacer misiones A resolver su problema Muy bien En casos Siéntate Ponte a gusto Sentémonos Va a flipar con mi historia Va a flipar con mi historia ¿Qué más puede ser sellado? Son muchos obstáculos Para secuestrar a una persona ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue... Asesinada Intentó impedir Que se llevasen a Sorn Y ellos Simplemente No pasa nada No hace falta que sigas Así que hablamos De un grupo De asesinos despiadados Que esperaron A que algo saliera mal A saber Yo creo que es una organización Yo creo que es algo más grande ¿Qué más que recuerdes? Había un hombre Y una mujer No dijeron gran cosa Solo recuerdo Que dijeron Que yo era El plan B Así que era Un equipo pequeño Profesionales La clase de gente Que sabe mantener La boca cerrada Durante un trabajo Aunque lo del plan B No sé qué querrá decir ¿Hay algo más Que recuerdes? Buscamos a mi hijo Son Apenas tiene un año ¿Quién querría Secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta ¿Por qué tu familia En particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría Que ocuparse De sus cuidados Y un bebé Necesita muchos Efectivamente Eso lo confirma No fue un secuestro Aleatorio Los que se llevaron A tu vida Fue algo grande Tiene pinta de algo chung Hay montones de grupos En la Commonwealth Que secuestran gente Saqueadores Supermutantes Artilleros Tiene que ver con el instituto Estoy seguro Está el instituto ¿Y crees Que el instituto Es el responsable? Bueno Son el hombre Del saco De la Commonwealth Cuando algo va mal Todo el mundo Les echa la culpa Es fácil de entender Esos Synths Anticuados Se dedican A desguazar Ciudades enteras Y matan Todo lo que pillan A su paso Luego están Los modelos Más recientes Que pasan por humanos Se infiltran En las ciudades Y actúan de incógnito Lo peor es que Nadie sabe Por qué lo hacen Cuál es su plan Ni dónde están Ni siquiera yo Que también soy un Synth Aunque un prototipo Descartado ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé Sí Nunca he visto Otro Synth Como yo Están los antiguos Que son metálicos Y más tontos Que una pared Y luego están Los nuevos Que son prácticamente Humanos Yo estoy en el medio El caso es que Tengo que encontrar A Sol Tienes razón Tanta especulación Nos está desviando Del tema Concentrémonos En lo que viste ¿Qué aspecto Tenían los secuestradores? Uno de ellos Se acercó a mí Era calmo Y tenía una cicatriz Que le cruzaba El ojo izquiado Espera No puede ser No escucharías El nombre de Kellogg ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Crees que tiene a son? Es demasiada coincidencia Eli ¿Qué notas tenemos Sobre el caso Kellogg? La descripción encaja Calvo Cicatriz Conocido por Trabajos peligrosos Como mercenario Aunque nadie sabe ¿Quién es su jefe? Y se compró Una casa aquí En la ciudad ¿No? Y tenía un crío ¿Verdad? Sí Así es La casa de la zona Abandonada del West Stand El chico que estaba con él Tenía unos Diez años ¿Has dicho que vive aquí? Puede ser Shauna Porque si os recordáis Estuve congelado Pasó tiempo Puede ser que cuando viniera Fueron diez años Mientras estaba congelado Diez años después de la explosión Y luego estuve los doscientos Esos Aún así Deberíais tener cuidado Siempre lo tengo Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Está muy muy interesante Puede ser que encontremos Al culpable Y lo voy a dejar por aquí Para el siguiente capítulo Ya lo sabéis Dar al like si te ha gustado Suscribirte si no lo está Y como siempre No volquéis